Bueno, sí, están abiertas las inscripciones nuevamente de los Juegos Bonarenses, estos juegos que organiza la provincia de Buenos Aires hace más de 20 años. Estos juegos que tienen disciplinas de deporte y disciplinas de cultura. Nosotros acá en la Casa de la Cultura estamos con la inscripción de las diferentes disciplinas que hay este año. Son las mismas que están el año pasado, ahora las vamos a pasar a mencionar. Estos Juegos Bonarenses están pensados para juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad. Eso es el público al que apuntan los juegos. Y las disciplinas que participan este año son conjunto musical para adolescentes, para chicos, para jóvenes. El género es rock. Y después hay danza folclórica y danza tango para todas las categorías. Solista vocal, teatro, esas son las disciplinas dinámicas. Y después tenemos disciplinas estáticas que tenemos pintura, dibujo, objeto artístico tridimensional, plato principal y postre. También tenemos poesía y narrativa. Hay tiempo para inscribirse hasta el 20 de abril acá en la Casa de la Cultura. Estamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Y este año tenemos pensado darle otra impronta a la etapa local, donde los participantes puedan no solo venir a competir, porque sabemos que después queda un solo representante de Moreno, sino que nuestra idea es que acá en la etapa municipal por lo menos sea un espacio de encuentro donde todos puedan demostrar lo que hacen, demostrar las diferentes disciplinas que participan y donde también se lleven alguna formación de parte de algunos de los profes de cultura, donde se pueda desarrollar alguna clínica o donde se pueda hacer correcciones para que todos los participantes se lleven algo más que solo competir en estos Juegos Bonarenses. Dejamos abierta entonces la invitación para esta inscripción con gran convocatoria. Sí, bueno, nuevamente hasta el 20 de abril tenemos tiempo para inscribir y nuestro teléfono es 466 4433, el interno 611, para consultar cualquier tipo de duda que tengan los interesados. ¿En redes sociales cómo los encuentran? Tenemos el Facebook que es Educación, Cultura y Deportes Moreno, que ahí nos pueden hacer todas las consultas que sean necesarias, y si no también compartimos la página de los Juegos Bonarenses, que lo buscan así, Juegos Bonarenses 2018, ahí están los reglamentos y las diferentes condiciones para poder participar de estos Juegos.